Decídete Decídete, decídete, decídete esta noche Decídete Si me vas a querer no me hagas esperar ni un minuto más Decídete, decídete, decídete esta noche Porque te necesito a mi lado por siempre Te espero vida mía desesperadamente Porque te necesito a mi lado por siempre Te espero vida mía desesperadamente Decídete Si me vas a querer no me hagas esperar ni un minuto más Decídete, decídete, decídete esta noche Porque te necesito a mi lado por siempre Te espero vida mía desesperadamente Si tú eres mi esperanza, si tú eres mi alegría Decídete a quererme, te espero vida mía Te espero vida mía desesperadamente